muy buenas tardes chicas muy buenas tardes aquí aquí la visita en las cámaras de el go play no pues aquí estamos viendo que estoy viendo que también están bien atrasadas ahorita vallani no es que está entretenida y saludos a todos nuestros amigos y aquí estamos llevándoles este bonito ambiente que vive el salvador play que convivimos ahí pues en familia aquí está la acción marita está ahorita sirviendo una rica y deliciosa sopa esa sopa ¿cómo se llama? sopa de gallina india bueno muchas personas anhelamos un platito de sopa de gallina india bueno a mí me gusta solo la sopa en lo personal la carne no sí me gusta solo la sopa porque me ha gustado la gallina india mi madre me regaña pero no sé por qué no le ha gustado ahí tenemos a zahirita y a jennifer partiendo ahí las porciones de no me hagas el tiro sirviendo las porciones de gallina india miren que esta pechuga está muy dura vamos a ver aquí tenemos nosotros ya perdió la cuenta pues señor marita es que acabo de ver acá esta dura la gallina es mucho sí bien eso pues bien eso pues bien eso pues roxy ¿cuánto va a ver el trato? ¿quiénes son dos? pero ¿cuánto falta? sobre esto me estamos diciendo que me han dado por el frente ¿cuánto? ¿cuánto le han dado? ¿cuánto le han dado para comer? 10 minutos 10 minutos 10 minutos me van ahí pasados no pero es que tal vez tal vez le cuéntanos 10 minutos usted ya cuando esté sentadita ya para comer eso no nos explicaron 5 puertas ¿yo va? ¿vaya 6, 3? 15 minutos ¿quién quiere el plato del derecho? ¿la moría? ¿a ver? el que llega a votar que va a poner ¿ya se lleva muy bien? muy bien pues ahí tenemos a otra chica saluditos al GoPlay saluditos un besote para todos los espectadores del GoPlay saluditos ahí y que no se pierdan los videos bueno ahí estamos y hoy estamos a punto aquí de disfrutar un rico y delicioso almuerzo aquí tenemos también a Eduardo sí este es un güey le estoy aquí agradeciéndole pues a pues aquí a los hijos pues yo y la oportunidad de estar aquí pues siempre unido con los taxadores ¿sí? aquí como pueden conocer este agradecer a que también que también pueden cortar el pollo y este a Jennifer que está ahí este en la cocina pues ahí partiendo las piezas del pollo correcto correcto buen provecho así es así es hermanos aquí de cerca a los chicos del Salvador Play un saludo a todos los suscriptores de en nuestro canal GoPlay ¿qué? pero alguien tiene que ver y aquí voy a tener en un baste Y ahí seguimos a las chicas Saluditos a Go Play Saluditos a Go Play Saluditos a Go Play O Twenty Yo no me gusta. La voz de tu bolada en las cámaras. Oh, mi amor. Ella es que la convidada la habían asentado tres horas antes. No, esta es tu bolada. No sé, alguien más después. Está bien nacido. Está bien nacido. Ingrid, una ala si hay allí, por favor. Párate una ala. Párate una ala por la costilla. Aquí está, agárralo. Ingrid, mira aquí. Ingrid no va a comer. Ingrid. Disculpa Pablo. Buen provecho chica. Gracias Don Will. Mire que rico esta es. Pura gallina. Pura gallinita india. Lo que más me encula es la gallina. Ah, el chinchucuyo que más le gusta esta. No me encula. Si no, me encula. No, no me encula. Yo no voy a poner. Yo la pucu. No. No. No, no. Yo lo voy a dejar siempre aquí en un punto. Sí, poniéndolo. Pero ya estaba yo como que era ya anciana. La que estaba... ¡Ah, sí! Porque le hace daño. Ella sabe. No, ella estaba bien anciana.